Lo que sí no toca es que nos encontremos en el cajón, por ejemplo, en Abacua, 12 millones de euros de facturas de electricidad sin pagar. Eso no toca, eso no toca, porque eso es una mala gestión de la situación del ciclo del agua y es una mala gestión de la administración pública. Eso es lo que no toca y eso es lo que nos hemos encontrado.